¿Qué tal Alexa? ¿Qué sucedió hoy, abogada Rubia? Les comento, les comento, tuvimos hoy la audiencia de alegatos aclaratorios, es decir, lo que se presentó por escrito, si había alguna aclaración que hacer respecto de ese escrito, se hizo el día de hoy. Después del día de hoy, los magistrados tienen tres días para emitir su sentencia, entonces tenemos que esperar tres días para que esta misma semana podamos tener la sentencia. Básicamente eso es lo que... ¿Cuál es el escenario que se viene después de estos tres días? Hay varios escenarios. ¿Cuál sería la expectativa, abogada? Nuestra expectativa es una modificación a la sentencia respecto de la absolución que no debió de haberse dado sobre los abusos sexuales. Esa es nuestra expectativa. ¿Podría haber una reducción de la pena de los 10 años? No creo que se dé ese escenario. ¿Más bien se sumarían más? Se sumarían. ¿Cuántos? ¿Aproximadamente cuántos? Eso depende de la valoración que hagan los magistrados. Sí, pero una aproximada de esta apelación... ¿Pero un aproximado como cuánto podría ser a su experiencia? Serían, solamente podría decirles que serían más de 10 años y medio, es decir, la sentencia subiría a más de 10 años y medio. Y la valoración depende exclusivamente de lo que hagan los magistrados. Abogada, ¿esta apelación fue por la absolución de lo que ustedes presentan en la apelación? La otra parte de la... ¿Por la absolución o es la apelación por la sentencia de 10 años y medio? En la apelación se expresan agravios respecto de la sentencia que pronuncia el juez de primera instancia. Es decir, todo aquello que para nosotros no hubiera estado completo y absolutamente apegado a derecho, es lo que nosotros manifestamos en la apelación. Parte de esos agravios son específicamente la falta de congruencia al tener por probados los hechos manifestados por Alexa, sin embargo, haber absuelto por los abusos. Entonces, esa es la razón por la que nosotros presentamos esta apelación, además de algunos otros agravios. Esta es la que se vio hoy, la que ustedes presentan en la apelación. También, en la segunda, ¿no? Vieron las dos, la de su parte, de usted, abogada, tanto como de la parte de la defensa de Héctor Parra. También, seguramente ahora que baje les comentará respecto de esa apelación. ¿Entonces tendrán que venir en tres días o ya nada más se las mandan por escrito? No, nos las mandan. Ah, ok. No, digo, porque Alexa no quiere hablar, pero ella como está ante esa situación que alguna vez no, es un tema que no se termina. Bien, pues, digamos, un proceso tiene todos estos recursos, son cuestiones que hablamos previamente con Alexa cuando se inició este proceso. Ella sabía de estos recursos, de hecho, inclusive, todavía falta el amparo en todo caso. Entonces, es algo que, pues, cuando inician, platicamos con nuestros representados y previamente sabemos que esto puede ser así. Es decir, la sentencia de primera instancia simplemente constituye eso, una sentencia de primera instancia, importante, por supuesto. Sin embargo, todavía hay algunos otros recursos que es justamente lo que está sucediendo. Ella sucede, ¿no? ¿Ustedes van a presentar más después de esto? Porque supone que los magistrados son para eso, ¿no? Para revisar cada uno de los puntos que se presentaron en esta definición. Justamente se revisa lo que ya se presentó en el juicio de primera instancia. Para esta instancia ya no se pueden presentar más pruebas. Se presentan los anegados, agresiones, respecto de lo que sucedió en la primera instancia, pero no se presentan más pruebas. Los magistrados, que son tres en esta sala, y no a la sala de la instancia penal, son tres. Los magistrados se les toca revisar, lo que les sueldo es que deben presentar. Y es lo que va a suceder, pues, ya sucedió en parte de los días antiguos. Emocionalmente, ¿cómo se encuentra Alexa, señora? Licenciada, digamos que en tres días... Emocionalmente, ¿cómo se encuentra Alexa? Emocionalmente, como... Digamos que en tres días se termina ya este proceso. En tres días se podría terminar la segunda instancia, es decir, la revisión de la primera instancia, y estaríamos en espera de un amparo, ¿ok? Mire, yo les voy a contestar. La verdad es que las víctimas hay que tener mucho cuidado con las víctimas, y justamente para no revictimizar. Cuando las víctimas quieren hablar, pueden hacerlo, pero también creo que tenemos la obligación de respetar cuando las víctimas no quieren hablar. Queremos ser completos y absolutamente respetuosos con ustedes, y así lo hemos sido siempre. Sin embargo, sí les pediría que si en este momento Alexa no se siente como en el modo, sí, exactamente, de hablar, solamente respetemos eso. Creo que nos tenemos que mover un poquito para acá para... Abogada, en caso de que este recurso de apelación no sea favorable, ¿ustedes acudirán al amparo? ¿Acudirán al amparo? Sí, por supuesto, pero nosotros confiamos en que va a ser favorable para nosotros. ¿Has pensado en un acercamiento con Daniela, tal vez, de manera familiar? Yo no tengo nada que ver con un atestigo que fue del caso, y la verdad yo pediría que las cuestiones familiares se trataran con la familia. Yo soy la abogada, y en este momento les pediría solamente, si nos permiten llegar a la camioneta, y les agradezco muchísimo. Gracias. Usted nos avisaría...